Municipalidad de Coyhaique presenta Cartelera Centro Cultural Coyhaique Hola, soy Camilo Gutiérrez, periodista de la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique y quiero desearles un tremendo y feliz 2020 lleno de alegría y satisfacción para toda la comunidad de Coyhaique y desde ya lo queremos invitar en este principio de nuevo año a disfrutar de la cultura y el arte de la ciencia en la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique tenemos mucho cine, especialmente pensado para la familia de lunes a sábado, 14 a 30 horas, 17 horas para mayores de 14 años, las 19 horas pero además, desde el lunes 6 tenemos abiertas las inscripciones para los talleres gratuitos son más de 14 talleres que lo tenemos pensado para usted para que se puedan inscribir sus niños, usted junto a su familia y disfrutar aquí de estas vacaciones además, no se olvide, tenemos tres conciertos el 10 de enero con Magindra y el 28 y 29 de enero con el Encuentro Internacional de Palladores una tremenda programación para el comienzo y el inicio del verano aquí en Coyhaique, en su casa La Cultura le cuento lo que tenemos pensado para usted para esta semana tenemos cine infantil el día lunes 6 de enero a las 14.30 y 17 horas con Angry Bird 2 el día martes a las 14.30 y 17 horas Los Increíbles 2 el día miércoles de 14.30 y también a 17 horas Dumbo el día jueves a la misma hora, 14.30 y 17 horas Dragón Cómo Entrenar a Sus Dragón, la última entrega y el día viernes a 14.30 y 17 horas tenemos Aladín además el día sábado tenemos dos funciones a las 14.30 de Abominable y Playmobil a las 17 horas pero eso solamente en términos de cine infantil también durante la semana estamos pensando en aquellas personas mayores de 14 años y tenemos este día lunes 6 había una vez en Hollywood a las 19 horas 19 horas también del día martes Lemebel el día miércoles 19 horas Dumbo el jueves a las 19 horas Lemebel nuevamente viernes tenemos el cine de terror con Infierno Tormenta y el sábado tenemos la película Galarronada Joker a las 19 horas aquí en la Corporación Cultural entonces ya sabe tenemos varias funciones de cine de lunes a sábado de 14.30 y 17 horas especialmente pensada para los niños y la familia y a las 19 horas Cine Adulto el viernes 10 de Enero tenemos el concierto de Magindra y el 28 y 29 de Enero tenemos el tremendo encuentro de payadores internacional que se va a hacer aquí en Coyhaique con payadores chilenos, argentinos, uruguayos Nicacio Luna encabezando esta lista de grandes artistas que van a estar aquí y además van a hacer un evento especial para niños con la obra Martín Fierro así que no se lo pierda tenemos cine tenemos talleres tenemos conciertos tradiciones, cultura, arte y ciencia en su casa de la cultura cartelera Centro Cultural Coyhaique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!